Hola, hoy os voy a hablar de uno de los soldados más valientes de finales del siglo XV y principios del XVI. Sí señor, era español. Utilizaba un montante, o sea, una espada de dos manos, una espada grande, y le conocían con el apodo de el Sansón de Extremadura. Sí señor, en una batalla él solo venció a 500 soldados enemigos. ¿Quieres saber quién es? Pues escucha este vídeo que te lo voy a contar. Soy Vicente Trode Monparler, espadólogo y amante de la historia. Este militar español combatió con los reyes católicos en la conquista de Granada, derrotando a Boadil el Chico, el último rey nazarín. También en Italia, donde se acrecentó su fama, luchando con don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, sí señor, venciendo a los franceses y creando un nuevo sistema de ejército, los tercios españoles. En el norte de África, a las órdenes del emperador Carlos I de España, allí estuvo también. Fue capitán de la guardia personal del Papa Alejandro VI, recordáis, de la familia valenciana, los Borgia. Fue el soldado español más famoso de su época y entre sus múltiples hazañas se cuenta que venció a 500 soldados enemigos franceses en la batalla de Garellano en 1503. Hecho que parece increíble y un mito, pero bueno, está recogido como verdadero en las crónicas de la historia. Yo hasta ahí llego. Manejaba como nadie el montante, o mandoble, porque es una espada de dos manos, ya sabéis, que se receta una gran destreza y fuerza para utilizarlo. En uno de mis vídeos os he enseñado un montante de un metro ochenta, más alto que yo. ¿Os acordáis de ese vídeo? Yo creo que ya habéis adivinado de qué se trata. El personaje es Diego García de Paredes, más conocido como el Sansón de Extremadura o el Sansón de España, por su extraordinaria fortaleza física y sus grandes hazañas. Nació en Trujillo, en España, en 1468. Y su montante se ha conservado, y lo podemos admirar en el Museo de Ejército, en Toledo. Los montantes tienen su origen en las espadas medievales de dos manos, claro, y solían tener entre un metro y medio a dos metros grandes. Bien, en este caso, este montante tiene una guarnizón de acero, compuesta por dos gavelanes rectos, terminadas en bolas, y dos puentes protectores de la mano. Luce un escudete, veréis aquí, y de ahí parte el puño, que es de madera, de pino. Y posiblemente en su época estuviera forrado, o bien de pergamino, de tela, o alambrado. Bien, el pomo tiene forma de seta, con gallones. La hoja está dividida en dos partes. La primera parte lleva tres canales y se llama falsa guarda. ¿Por qué se llama falsa guarda? Porque de ahí se podía coger con la mano. De hecho, ahí no había filo. La segunda parte sí que tiene filo, a ambos lados, y tiene una punta, que en este caso está recortada, parece ser que en su época se rompió. Bien, lleva una inscripción en ambos lados, y pone de Diego García, paredes. Y parece ser que esta inscripción fue posterior a la muerte de su propietario. Sí. Bien, este es un gran montante, precioso, como veréis, y espero que os haya gustado lo que os he contado. Si os ha gustado, dadle al like. Si queréis ver espadas de personajes históricos del mundo, de todo el mundo, entrar en mi página web, que aquí abajo os la dejo. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.